Pues, o sea, que el programa de hoy, ya teniendo a Paloma Gil, ¿qué te gusta comer, eh? Y que me gusta que comas las cosas que hacemos. No, es que claro, nos ha hecho unos nuggets. Si yo decir que un nugget puede ser saludable y delicioso, eso es algo... Es que vamos a preparar nuggets caseros. Unos nuggets caseros que, os adelanto, tienen dos ingredientes y los empanamos. Ya está. Dos ingredientes, eh. Y créeme que la mayoría es pollo. Riquísimo. Es pollo. Y nuggets caseros que lo haremos frito o al horno, se puede hacer de las dos formas. Y después, crema de verduras. Sencillo, fácil, menú. Y aprender mucho, que vas a hablarnos hoy de... Claro que sí, de menús saludables y, sobre todo, de meriendas, desayunos y snacks saludables para los niños. Que se nos está yendo de la mano la obesidad infantil y en nuestras manos está que eso vaya para abajo. Pues, ya sabes, si el peque quiere nuggets, los caseros, están muy buenos. Uy, esos están riquísimos. 8 menos 10, Canal Sur Televisión. Voy a pegarle un poco, que me los como de un bocado, pero ¿por qué tú estás delante? Buenísimo. ¡Vámonos!